máximo común divisor un divisor común de mis datos que sea no cualquiera sino el mayor el más grande eso es lo que significaría en teoría que es el máximo común divisor por ejemplo si yo tengo el 12 y voy a buscar por ejemplo los divisores del 12 voy a colocarlo mejor así si tengo el 12 a diferencia del mínimo común múltiplo recuerda que el múltiplo es del número en adelante divisor es de un número hacia atrás porque los divisores son valores más pequeños que él es decir que el 12 tiene que ser múltiplo de esos divisores en el fondo está conectado múltiplos con divisor ahora recuerda que un número es divisor de sí mismo y es múltiplo también de sí mismo y el 1 es divisor de cualquier número siempre va a tener por ejemplo acá el 1 si quiero buscar los divisores mira que si tengo acá el 12 aquí tengo el 6 divisor el 3 es divisor y el 2 es divisor 1 2 3 y 6 son los divisores del 12 cierto pero si colocó por ejemplo el 18 no esta escala la línea que va a trazar si colocó por ejemplo el 18 el divisor de 18 por ejemplo sería el 9 9 divisor de 18 pero el 6 también es divisor de 18 el 3 es divisor de 18 el 2 es divisor de 18 y el 1 también es divisor de 18 mira que tenemos todos los divisores de los dos números si el 12 y el 18 por ejemplo si el 12 fuese divisor de este el divisor más grande pues sería el 12 pero vamos a observar los divisores el 1 es divisor común si el 2 es divisor común si el 3 también cierto pero el divisor común más grande es el máximo común divisor esa es la definición por lo tanto el 1 el 2 y el 3 son divisores comunes pero como tú estás buscando el divisor común más grande sería el 6 mira que entonces que es el máximo común divisor aquel número más grande el que se acerca a mis datos que está por debajo de ellos que me puede dividir a ambos de forma simultánea pero si no son 2 datos sino 3 por ejemplo si yo coloco acá otro número cualquiera tiene que ser un divisor común de los 3 es de los datos que tú tengas si tú llegaras a tener por ejemplo 12 18 y el 7 divisores comunes de 12 18 y 7 el 7 es primo solamente lo puede dividir el 7 y el 1 entonces el máximo común divisor ahí no queda de otra que sería el 1 porque el 1 puede dividir a todo el mundo entonces si está involucrado un número primo ya sabes que el máximo común divisor está condicionado de acuerdo ahora ya sé qué es cómo se calcula el mismo procedimiento del mínimo común múltiplo te invito a que veas primero ese vídeo también mínimo común múltiplo por ejemplo acá yo tengo el 12 y el 18 para el caso del 18 es 9 por 2 y el 9 es 3 a la 2 por 2 ya tienes la descomposición acá de los datos tuyos en factores primos para el caso del mínimo común múltiplo se buscaban todos los factores que aparecían con el exponente más grande porque un múltiplo tiene que ser mayor a mis datos entonces tengo que buscar que sea un número grande para el caso de un divisor el divisor no puede pasarse de mis datos por lo tanto busco tiene que ser un valor más pequeño que ellos conclusión para el caso del máximo común divisor solamente vas a buscar elementos o sea los factores que aparecen que en este caso es el 2 y el 3 el factor que aparece más pequeño sorry repito el factor que aparece común en ambos es obligatorio eso pero con el exponente no más grande con el mínimo común múltiplo te acuerdas que era el exponente más grande porque el número grande más mayor que mis datos aquí no aquí es solamente los comunes y el exponente es el más pequeño porque tiene que dividirme tanto al 12 como al 18 mira que el 2 se repite y el 3 se repite y el exponente más pequeño del 2 sería 1 por lo tanto agarro a este y el exponente más pequeño del 3 es 1 por lo tanto agarro a este el máximo común divisor notación máximo común divisor entre el 12 y el 18 sería agarrar el 2 y agarrar el 3 y 2 por 3 es 6 mira que efectivamente aparece el 6 si tú por ejemplo tuvieras un ejercicio suponiendo que este 3 estuviera elevado al cuadrado por ejemplo si yo coloco acá el 36 pasaría si este 3 está al cuadrado como el 3 está al cuadrado en ambos casos el exponente más pequeño sería el 2 y me traigo el 3 al cuadrado pero si yo tuviera aquí 3 al cuadrado aquí 3 elevado a la 3 el más pequeño es este llevo siempre el factor que se repita con el exponente más pequeño ese es el proceso para el máximo común divisor entonces a efectos prácticos para los ejercicios si nosotros tenemos normalmente para las pruebas que nos estamos preparando opciones de respuesta y podemos ir como tanteando y probando vamos a decirlo así este con las opciones pero si yo quiero saber realmente cómo es que es el máximo común divisor y cómo se calcula este es el procedimiento ahora si yo te digo a ti este no mejor dicho el máximo común divisor suele aparecer cuando tú quieres buscar separar, separar datos, desglosar, dividir, cortar, picar, sinónimos de división entonces si te digo yo mira un alambre de 12 metros de longitud y otro alambre de 18 metros de longitud se quieren cortar en pedazos iguales con la mayor longitud posible cortar pedazos iguales común con la mayor longitud posible te están diciendo en otras palabras máximo común divisor haces el procedimiento y mira que los pedazos iguales tienen que ser de 6 metros cada uno y es la mayor longitud posible entonces si te pregunto yo a ti ¿cuántas veces se repite el 6 en el 12? en otras palabras para ese ejemplo ¿cuántas veces o cuántos pedazos de alambre quedan del que es de 12? si es de 6 cada uno me quedan 2 si este es de 18 me quedarían 3 ¿cuántos pedazos me quedan en total entonces? si de aquí saco 2 y de aquí saco 3 me quedarían 5 entonces de ahí son digamos la interpretación del ejercicio y la aplicación de los conceptos ¿te gustó? máximo común divisor es eso tienes que tener cuidado de qué es el máximo común divisor cómo se calcula no olvides comentario, like, suscribirte, campanita para que te lleguen las notificaciones ir a epsilonpreu.com para ver los ejercicios y nos vemos en el siguiente video chao